Antes de empezar con el video les invito a que comenten en que rango van en clasificatorias Si son oro agresivo, platino agresivo, diamante agresivo, heroico, campero Mentira, heroico de papel, mentira Si son heroico agresivo comenten y también si son gran maestro Así que chicos comenten porque yo soy gran maestro en mis sueños Soy diamante crack Pero agresivo, eso es lo que cuenta crack Todo al rush, todo capa mano Así que comenten Hey chicos que tal, como están, espero que estén muy bien el día de hoy En esta ocasión vamos a ver una partidita de Ah no, me equivoqué De Free Fire, no de Fortnite De Free Fire crack Esperemos que en esta partida nos hagamos un bulla cracks y hacer varios kills Porque si no hago muchos kills yo sé que van a comentar Ramirin, el manco Ramirin No sabes jugar Ramirin yo igual hago esos kills con los ojos cerrados Y como ven me puse la polera de Brasil porque los mejores jugadores de Free Fire están en Brasil Siento que con esta polera vamos a dar todo capa mano, todo capa mano ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No puedo creerlo Ah no, no es así ¿no? ¿Pero qué hizo todo capa? Wow, asustas a la gente Es por eso que me puse la polera de Brasil Antes de empezar con el video les invito a que me sigan en Instagram y en Facebook Porque en Facebook hago transmisiones todos los días como saben Y también en Instagram estoy informando cuando subo un nuevo video y cuando estoy haciendo directo Así que crack, síganme en Facebook y en Instagram Y próximamente estaré regalando códigos de diamante Así que síganme en Instagram, brother No puedo creerlo, Tenchikame, eso jamás había pasado Bueno, gracias entonces, vamos rápidamente con esta partida Tutu capa mano Y ya estamos aquí en la partida Uy, aquí hay la Scar Buena, buena, esa me llevo Vamos a ver Esa Ocas que nivel 1 Esa Vamos, vamos, rápido Uy, la Scar igual Uy, silenciador Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente Cuida, 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 cuida Eso, lo botamos, vamos Aquí hay gente, cracks Esperen Vamos a retroceder No, no Uy, no No, ese compa ya está muerto A ver, a ver No, ¿dónde estás, brother? Vamos por ese Vamos por ese Ay, 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 ya lo vi, ya lo vi A ver, saque tu cabeza Vente, 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 brother No, está, 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 está por el garaje Está por el garaje Creo que hay otro Está disparando otro Así que vamos, vamos, vamos Aprovechemos el bug, crack Vamos, vamos Está tocado No Vamos, vamos, vamos Es mía esta Creo que ya lo mataron Sí, ya lo mataron No puede ser ¿Dónde está el otro? Creo que no me vio Esa es A este lo reventamos, brother Espera, espera, espera Espera, espera ¿Dónde estás? Ven, tranquilo, tranquilo Vamos por este Llevas mochilita nivel 12 Esa Nos curamos Y le reventamos Creo que eso le pasa por robarme la kill Ya, ahora sí, vamos A ver, a ver Que me dispare Que me dispare Todo, capa Bueno, no todo, ¿no? Pero dos capas 82 y 121, crack Una polarita me está dando fuerza Uy, aquí hay una pared Esta sí que me sirve Bastante buena A ver, aquí Uy, cargador doble XM8, no Vamos a mejorar nuestro chalequito A ver Ahora sí, chalequito 4.05, cracks Blindado Vamos, vamos Sacamos esto Y nos volvemos a poner Porque Creo que cuando lo sacas Y te vuelves a poner Dura más Eso me dijeron, cracks Eso me dijeron No sé si será verdad No lo sé, Rick Parece falso Creo que vi una pared Igualmente por aquí Creo que vi una pared Creo que es una pared Sí, es otra pared Buena, buena Buena Aquí hay otra pared 5 paredes Es mi día de suerte Nos están viendo dos Bueno, esa sí que está bien, crack Uy, no hay mejorador Pensé que había mejorador Pero no importa No importa Vamos, vamos Siento que hay gente Siento que hay gente por aquí, cracks Siento A ver, a ver Algo me dice que hay gente No Uy, no, ¿ves? Había, había, cracks Había, había, había Esa Ya le quito el nivel 3 Semi dañado Pero no, no No, cracks Yo no quiero eso Tengo todo Está bien Estoy bien Estoy bien, cracks Uy, hay gente Hay gente Ese lo matamos Este lo matamos, brother Vamos, vamos, vamos Lo matemos ¿Dónde está? ¡Ay, no! Ya, está, está tocada Está tocadizo Tocadizo Buena, buena, buena Esperen, esperen, esperen Antes que vengan otro espaldero Me da miedo, me da miedo Uy, dos paredes Buena Me rifé, cracks Esa me lleva la MP40 Buena, buena, buena No hay gente, brother Y solo quedan 19 No, pues es tan rápido Se mataron No, creo que vamos a hacer solo 5 3 kills, parece Así parece, brother, no Esta partida creo que no lo vamos a subir ¿Por qué? Por aquí abajo, tampoco hay gente, cracks No hay nada No, no, no hay nada Que ya me estoy aburriendo, cracks Yo también Di toda una vuelta, chicos Y no encontré nada, no hay nadie, cracks No hay nadie Ay, 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 ya vi uno, ya vi uno Ese sí que está muerto, brother Está muerto ese, compa Le vamos a reventar, brother Hasta el momento la polera me está dando poderes, brother Puto capa, mano, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Vamos a decir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese crack? ¿Qué? ¿Cómo apareció ahí tan rápido? Pensé que estaba por ahí Vamos, vamos, vamos Le reventamos No, brother No, 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 no Hasta el momento no, no, no No me está resultando la polera A ver Vente, vente, vente Esa, ahora sí Molestante, no, molestame Vamos por ese, brother Esa, esa Eso No Me, me, me trabé Pero quería decir que Le reventé su cabeza, crack Ah, no chingues, no mames Qué pedo, no, 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 no No, está bien, está bien Por el momento está bien Tres kills Y solo Aquí otro, aquí otro, aquí otro Espera, espera, espera Vamos por ese ¿Dónde está? ¿Dónde está? Brother Saca tu cabeza, crack Saca tu cabeza, crack No, 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 no Vamos por ese Vamos por ese Brother ¿Qué? No puede ser ¿Qué pasó ahí? Uy, no Uy, no Uy, no Uy, no Ya, no Esa, esa Uy, no La manqué, crack La manqué Bien bonita Aquí No, no ¿Dónde estás? Y sigo Esa buena No sé qué pasó, crack Me puse nervioso Me puse nervioso No, no, no Eso no, no Ramírez, si vas a seguir así Vas a perder Te van a dar toda tu capa, man Y te van a decir ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Si no tienes nada que poner No pongas nada, güey Uy, aquí hay más paredes, crack Aquí hay más paredes No, no ¿Qué estás haciendo, Ramírez? No, no Cuidado, cuidado Esa buena, buena ¿Dónde están? Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi No, no Se escapó Se escapó Se escapó ese, crack Vamos por ese Se está escondiendo aquí Por lo cual no lo manques Uy ¿Cómo quita la escopeta? Me da miedo la escopeta Tengo miedo a la escopeta, crack Tengo miedo Marica Ahora solo quedan cuatro Vamos Aquí está, aquí está, aquí está Esa Esa, crack Esa Buena, buena, buena Ahora sí, brother Con esa más Está bien, uy, ya le quito cuatro Mejor que el mío Más paredes Diecisiete paredes, crack Diecisiete paredes Soy el rey de las paredes ahora Está bien No No, crack No, brother Aquí hay otro No lo viste Uy, ¿qué pasó? Se quedó quieto Bueno No importa Bien, bien, bien Bien, bien Vamos Quedan dos Podemos hacer los nueve kills Uno está aquí El otro, ¿dónde está? Oye No, no Creo que no lo mataron ¿Sigue ahí o no? No sé Sí, sí Sigue ahí No lo veo Sí, sí Uy, no ¿Qué? No No Ya estás muerto, brother Ya estás muerto, crack Ya estás muerto Esa, esa, esa Vamos Vamos ¿Dónde está el otro? Ay, ay, ay Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ese crack Espérenme, puro No más Ahora vamos Vamos por eso Tengo 15 paredes Uy, no Estoy forrado de las paredes, brother Ya les reparamos de telequito Y vamos a ir con todo, crack Vamos con todo Esta no me llega Buena, brother ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Vamos a ¿Qué hizo, brother? Todo capa Todo capa A ver, chicos ¿Cuántos puntos nos dieron? ¿Cuántos puntos? 40 puntos Está bien, crack ¿Estáis bien? Bueno, chicos Como vieron Me llevé esta partida Me hice 9 kills La polera me dio poderes, crack La polera Así que Si quieren reventar Y quieren dar tutu capa Pónganse una polera de Brasil Porque en Brasil Están los mejores, crack Yo nací en Brasil No mames Bueno, chicos Ahora sí me despido Espero que les haya gustado Este video Si es así, ya saben Revienten ese botón de like Suscríbanse al canal, crack Bueno, crack Ahora sí me despido Nos vemos en el siguiente video Con el siguiente reto De Free Fire Así que comenten también Chao, cracks